Seguimos hablando de la Alcaldía, esta vez del concejal Fabián Ciñani, y es que la justicia ha negado la modificación de la detención domiciliaria para la autoridad. Simplemente se han presentado tres declaraciones informativas que supuestamente con estas ya se estaría enervando el riesgo procesal número 2 del artículo 135, que sería que podría influenciar en los testigos, partícipes y otros. Sin embargo, de ello, el Ministerio Público ha demostrado con los antecedentes del Código de Investigaciones. El juez primero anticorrupción se echó el pedido del concejal del Sol.vo Fabián Ciñani, quien pretendía modificar su detención domiciliaria y poder retomar sus labores dentro de la Alcaldía. No, en realidad ha solicitado la modificación de las medidas sustitutivas, en el entendido que toda la documentación ya estaría en Fiscalía, que podría modificar estas, y que ya se habría tomado todas las declaraciones, y que ya no sería necesaria la detención domiciliaria. Ciñani es investigado por las irregularidades en la contratación de la empresa Terza, a quien aparentemente habría favorecido. Se ha rechazado mi solicitud de que se modifiquen las medidas cautelares. Como se sabe, yo estoy con arresto domiciliario y he pedido que se modifique esto. Toda vez que todas las personas que se dijo que tenían que declarar en calidad de testigos, ya han declarado, toda la documentación que ha pedido el Ministerio Público, la Alcaldía de la Paz, ha entregado, pero pese a esto, continúa mi detención domiciliaria. El juez de la causa ha rechazado mi solicitud de que se modifique esto. Esta jornada, a las 14.30, el alcalde Luis de Villa ampliará sus declaraciones. El día de hoy declara el señor Revilla, también se ha presentado la declaración del señor Revilla. Está siendo citada para la siguiente semana la señora Medrano, que cruza ya la citación también. Es entendido, si se dan cuenta, si se le da el permiso a trabajo, obviamente va a influenciar en las personas que son testigos de todo el Consejo.